El magistrado sandinista Francisco Rosales afirmó que van a resolver pronto mediante una sentencia la confiscación del canal 100% Noticias y de Confidencial, cuyos propietarios han introducido recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Tenemos todos los detalles con Willy Narváez. El fallo sin dilación y de acuerdo a derecho que ha estado demandando el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ha introducido recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, podría conocerse en los próximos días, con respecto a la confiscación de sus tres medios y del canal 100% Noticias del periodista Miguel Mora. Es la respuesta concreta, aunque sin fecha, que dio el magistrado Francisco Rosales, quien asistió este jueves a la apertura del Plan de Trabajo 2020 de la Asamblea Nacional. El gobierno de Nicaragua firmó acuerdos donde se comprometía a la devolución de medios de comunicación, pero todavía no ha cumplido. El magistrado sandinista sí mismo se refirió al tema de las sanciones en Nicaragua, restando importancia a las individuales que han aplicado a funcionarios nicaragüenses. Por mi parte, lo único que puedo decir es que para este país lo que pedimos es que no haya sanciones, porque las sanciones individuales no nos interesan. Nos interesa que no sancionen al pueblo, que el pueblo tenga acceso a los créditos que los organismos internacionales los tienen ahorita bloqueados. Entonces lo que nos interesa es que no haya bloqueo de ningún proyecto ni de ningún desembolso en los organismos internacionales, porque afecta al pueblo, afecta al pueblo. El funcionario sí mismo calificó como malos hijos de la patria para quienes demandan sanciones a la comunidad internacional. Hace muchos años en Nicaragua hemos vivido con muchos vendepatrias, con muchos lacayos imperialistas, de tal manera que no me asusta que existan, ¿verdad? Por eso el 4 de mayo es el día de la dignidad nacional. La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. Magistrado, ¿y cuánto tiempo? Willy Narváez, Acción 10.